Aquí en el estadio de la José María Caro esto va a concluir, 45 se cumplirán, mi voto, mi voto es justamente cuando terminó, 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 termin Hoy el terminó, es de un sueño cumplido, hoy el terminó, es de haber alcanzado la gloria, hoy el terminó, es colocarse la camiseta de campeón, hoy el terminó, después de la lucha, después de haber vivido cada complicación en los entrenamientos, quizás cada complicación del cuadro de San Vicente de Taguatagua, hoy se corona con esto, el trabajo de estos 11 héroes, el trabajo de estos 11 leones, de los que estuvieron en la banca, de los que estuvieron citados, señoras y señores, hoy la emoción se cumple, hoy no puedo contener las emociones en mis cuerdas vocales, solamente hay una palabra, felicidad, alegría, siempre bailando con la fea, siempre bailando con la más escuálida, Hoy me toca bailar con la reina, hoy me toca bailar con la princesa, hoy me toca bailar por todos los malos momentos, hoy me toca brindar, déjenme llorar un instante, déjenme botar las lágrimas, déjenme bailarme los ojos, porque esto es lo que esperaba, esto me faltaba, Con esto me puedo morir tranquilo, con esto puedo decir, el resto de la miel es mierda, cumplite tu tarea, quizás muchas cosas te pasaron, pero esto es la satisfacción más grande, disculpe mis palabras, disculpe mi garganta, Pero estaba esperando este instante, se dio un Santiago, un 18 de noviembre, que me importan las elecciones, que me importa quien sea presidente, lo que importa es que hoy estoy celebrando, hoy estoy nutrido, hoy por mis venas solo corre una palabra, Hoy puedo decir feliz con el general que dirigió Pinochet, hoy puedo decir feliz por estos muchachos, amigos, oyentes de Sintonía Deportiva, fue un placer, fue un orgullo haber estado en la historia de este general Velázquez, hoy el segundo ascenso, porque el otro lo gana por secretaría, señoras y señores, gracias, feliz, contento me voy, porque Velázquez es el merecido campeón de tercera división, gracias, Vial, usted nos acompaña, será hasta el fútbol profesional, nos encontramos el próximo año en la LFP. ¡Vamos, fuera, ousiamos! ¡Bast oko! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chugi! ¡Chugi! ¡Las tenemos en huér5! Aquí están los centros agustados, aquí están Edith Orquera, Marcos, Rubio, Caballo, 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 Los centros agustados, aquí están fuertes, aquí están los centros agustados, aquí están los centros agustados. Caballo, 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 Mercedes, Tompe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.